Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir, porque ya no podemos hablar, sin una guerra empezar, ni la queremos ganar, ni la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demos de paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar? Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demos de paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar? Que hoy no nos deja separar. ...